¡Aló! 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 ¡Ey! ¡Que Dios te bendiga, muchachos! Vengo a hablarte de parte del eterno Dios en esta hora de la tarde. Y tengo que decirte de parte de Dios que los sueños en Dios se hacen realidad. En mí apareció el Rey de Reyes, apareció el Señor de señores. La gente me daba la espalda. Ay, papá, mira quién me acabo de encontrar. Para los creadores de contenido, los que bailan elegante, acá en Soledad. Voy a hacerles un aló para que sean serios. Allá están bailando, mira lo que diga, dímelo. Están bailando, están grabando, están grabando. Ahora me les voy a meter en la mitad y les voy a hacer un aló. Vamos para encima. Vamos, 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 yo les acompaño. Aquí ellos estaban bailando, veanlos ahí todos espelucados, más contentos, tirando sus pases y todo. Lo que ellos no se esperaban era que ellos les iban a entrar. ¡Aló! 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 ¡Ay, que Dios te bendiga, muchachos! Vengo a hablarte de parte del Eterno Dios en esta hora de la tarde. Yo sé que tienes sueños, sé que tienes anhelos por cumplir. Y tengo que decirte de parte de Dios que los sueños en Dios se hacen realidad. Escúcheme bien, yo un día estuve en droga, yo un día estuve en pandilla, estuve perdido en la calle. Nadie pagaba un peso por mi vida. Me apodaban como alias El Tajaba. Sí, 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 El Tajaba o Barranquilla. De Cicapas Pastora. Pero ¿sabe quién apareció en mi vida? Apareció el más grande. Yo tenía sueños, tenía planes, tenía proyectos. Pero la gente cuando me veía, me veían con el tabaco y maricón. Me veían con la bolsa de coca y con el arma en la mano. Y ¿sabes qué me decían, muchachos? Me decían, allá va la rata. Allá va el pand... A la beca negra. Pero cuando yo pensé que mi vida no tenía soluciones, que nadie me iba a ayudar, ¿sabes quién apareció en mi vida, muchachos? Apareció la única cristiana, mi abuela Enriqueta, que por donde ella me veía, ella gritaba, allá va mi pastora, allá va el profeta, allá va el varón de Dios. Tengo que decirte que mi abuela creyó en mí. Nadie creía en mi barrio. Nadie creía. Mi familia me dio la espalda y la gente le decía a mi madre, que va a ayudar a tu hijo. Mira cómo está el tajada. Mira cómo está listo, está pago. Pero cuando nadie daba un peso por mí, apareció el rey de reyes. Apareció el señor de señores. La gente me daba la espalda. La gente me criticaba. Me calumniaba. Pero tengo que decirte en esta hora que para el que cree, todo le es posible. Por eso, usted que me está oyendo en esta hora de la tarde, solamente dale gracias a Dios por lo que tiene y por lo que no tiene. Porque viene un tiempo donde Dios va a sorprender tu vida. Si tú no crees conmigo en esta hora, dale un aplauso al rey de reyes y señor de señores. Que Dios al rey de reyes y señor de señores. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Compártelo y dale like con otros. Feliz señor de señores.